En la sieva de Oaxaca, donde se encuentra la gente de nubes, en Tlaxiaco, una zona llamada alguna vez Bellavista, se encuentra el lugar de las hiedras, Yucuaño. Cada año decenas de migrantes regresan al Cerro de las Almas para reencontrarse con sus raíces. Su familia los espera y el santo patrono, San Bartolomé Apóstol, sale a recibir a los que han partido en busca de su destino. Los mayordomos ofrecen bebidas y alimentos para honrar su tierra. De parte de todos mis compañeros, traemos este pequeño presente para seguir moviendo la pieza de... Inicia la celebración. La música suena. Se ofrenda el baile para pedir por un mejor año, mientras los vistosos toros de Petate lucen sus cohetones anunciando la fiesta. Las madrinas exhiben enormes y coloridas canastas de flores, evocando el magnífico jardín del monarca Malinalli. Los pueblos vecinos ofrecen su guetza para ser parte de la celebración. Se viven las tradiciones y la fe. Resuenan las campanas. Es el mes de agosto. Vico Can, la fiesta grande de San Bartolomé Yucuán. Vico Can, la fiesta grande de San Martín.